Que linda está la tarde, la leche voy a tomar Mis amigos se esperan para ir a jugar Al lado hay un campito donde podemos patear Si está Juan con su perro, la pelota correrá Saque arriba del árbol un nidito en otra ley Bicho feo me grita, ya te vi notas el que Para mi señorita una flor, voy a cortar Del jardín de mamita, ya me va a perdonar Canten todos los niños Muriste de Terriano, la aventura de la vida Felices de la mano Canten todos los niños Muriste de Terriano, la aventura de la vida Felices de la mano Juego a las escondidas junto con mis hermanos Antes de la comida hay que lavarte las manos Cuando me encuentro solo, acostado en mi cama Me sonríe la luna de noche con la ventana Canten todos los niños Muriste de Terriano, la aventura de la vida Felices de la mano Canten todos los niños Muriste de Terriano, la aventura de la vida Felices de la mano Canten todos los niños Muriste de Terriano, la aventura de la vida Felices de la mano Felices de la mano Felices de la mano Felices de la mano